Así es, porque vamos de inmediato hasta la sede de la Dirincri. Es noticia ahora lo que nos cuenta nuestro compañero Jason Latorre. Buenos días, Jason. Alicia, Fátima, ¿cómo están? Los malditos del norte es esta organización criminal que estaría, pues, asustando y también atacando a diversas personalidades, personajes, empresarios en la zona de Lima Norte. Vamos a ver en imágenes lo que tenemos para mostrarles. Son nada más que máscaras y también armas de fuego, municiones, drogas, relojes y también incluso un chaleco de la policía. Son atuendos que ellos solían o suelen incluso utilizar porque de momento se ha capturado a uno de ellos para perpetrar sus atracos y también realizar actos extorsivos. Es la modalidad que ellos tenían, además de robar, lo que ellos hacían era dedicarse a la extorsión, el sicariato y otros ilícitos penales en la zona de Lima Norte. Tenemos las máscaras que, como vemos en imágenes, ellos podrían utilizarla para ocultar su identidad y así, de alguna manera, acercarse a la víctima para poder despojarla de todas sus pertenencias. Y lo que llama la atención y lo que nos recuerda también a un reciente secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar es el chaleco de la policía. Porque recordemos, en el momento en que la interceptan, estos sujetos portaban ropa con el mensaje, con el logo de la Policía Nacional, que podía incluso confundir un poco a cualquiera de sus víctimas y sin duda este era el modus operandi. Y es por esa razón que Jacqueline Salazar, aquel 13 de mayo, no puede hacer nada, se ve completamente reducida y precisamente queremos saber si es que hay alguna relación entre esta banda criminal, los malditos del norte, con el secuestro de Jacqueline Salazar. Lo cierto es que la persona que ha sido detenida es José Alberto Quispe Chumbe, de 41 años, alias El Payaso. Es un presunto integrante de esta organización criminal y se ha detenido a esta persona en un inmueble, un búnker, como así lo ha denominado la policía, en la urbanización Chacracerro de Comas. Se sospecha incluso que ahí habría podido estar la empresaria Jacqueline Salazar, pero esa es información que la policía tendrá que confirmar, porque siguen realizando sus trabajos, ya lo han mencionado, de oficio, todo a raíz que la familia de Jacqueline ha decidido que la policía no intervenga porque tienen un contacto directo con estos criminales que, como ya han mostrado, incluso han llegado hasta cortarle un dedo. La Policía Nacional tendrá información que confirmar sobre si se ha logrado la captura de alguno de estos integrantes o se tiene alguna cercanía allá con el búnker o los lugares por donde se movilizan estos criminales. Así que tendremos mayor información sobre esta situación que viene atormentando a los vecinos de Lima Norte, compañeras. Nos quedamos impresionados con todo lo incautado y, por supuesto, con esta duda que bien nos mencionabas, la posibilidad de que Jacqueline haya estado en el mismo lugar donde se ha dado esta incautación. Esperemos tener noticias relevantes sobre ello más adelante, Jason. Gracias.